Así que recibimos a la cumpleañera, la quinceañera Estelita, por favor, con todo lo que nos acompaña, con un fuerte aplauso. Y que se sienta en la felicitación por sus quince años. Así es que, Estela, esperamos que la pase de lo mejor. Esto es de parte de todos los suscriptores, de parte de El Salvador 4K, su familia y todas las personas que nos acompañan en este día. Así que, si estamos listos, DJ, ok, deleitrense, por favor, con esto que es para ustedes. Ale, 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 Ale. Ale, 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 Ale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque mi cuerpo cambia de la condida. Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.